El verdadero tutorial parte 2 ¿Y por qué una cunhamaca? La sensación de balanceo hace que los bebés se sientan seguros y se relajen. Fue lo que pensé cuando creé esta cunhamaca. Estoy utilizando lona de algodón y goma espuma de 1 cuarto de pulgada. Voy a enviar un saludo muy especial a Ceci de Punto Fijo, Tilia de Miranda, Ophelia desde Monadas, Emma desde Guanare. Gracias a una hamaca, el pequeño aprenderá la estimulación motora. Las hamacas garantizan un sueño de mayor duración. Hacen que se sienta cómodo y seguro. Puedes tenerlo cerca. Distribuye su peso de manera uniforme. Alivia sus malestares. Y podría seguir, pero de eso no se trata este video. Tú lo que realmente quieres saber es cómo hacer una hamaca. El primer paso ya lo sabes, pues te lo mostré en el video anterior y es hacer las asas para la hamaca. Únete a nuestro grupo en Telegram. Por supuesto, en este caso acolchar es esencial y te recomiendo que lo hagas en un largo de puntada número 5. Una vez que defines el tamaño que vas a hacer tu hamaca, el siguiente paso es colocar las asas en la tela. Cuando vayas a colocar las asas sobre la tela, vas a dejar 2 centímetros al iniciar y lo que sobresale de la tira va a ser de 2 a 5 centímetros. Esto dependerá de qué tan larga hayas cortado la asa. Distribuye toda la cantidad de asas de manera uniforme a lo largo de la tira. Para coserlas te recomiendo aguja número 20, hilo de tapicería extra fino bondeado. Recuerda que esto está bien grueso, así que te recomiendo que lo cosas con mucho cuidado. Si no tienes una máquina industrial o tu máquina doméstica no es lo bastante fuerte para coser cosas tan gruesas, te recomiendo que utilices gabardina escolar para ser tus amantes. En el mercado existen unas estampadas muy bonitas. También tenemos un grupo en Facebook. Luego, con un fuelle de tela, vamos a tapar las asas. Con ese tipo de tela, tus hamacas quedarán fuertes y podrás coserlos en una máquina doméstica. Gabardina stretch o gabardina escolar. Gabardina escocesa o gabardina estampada. Esta tela es suave y podrás coserla en tu máquina doméstica. De igual manera, le dará fuerza a tu hamaca. Puedes combinarla con manta polar. Esto también nos servirá para hacer unas costuras de refuerzo, que al mismo tiempo nos quedarán de decoración. Si te gusta la costura y tienes una máquina de coser, te invito a aprender a hacer hamacas y vender. Suscríbete a nuestro canal y escríbenos al WhatsApp si deseas adquirir nuestros cursos de hamacas.